¿Quién agarró, Rafa, un equipo más armado? ¿Miguel cuando tomó el del Tuca o Caixinha ahora que toma el de Almada? Bueno, yo creo que los dos estaban muy armados. Lo que pasa es que el plantel de Tigres, la verdad que, digo, es el mejor plantel o de los mejores planteles, junto con Monterrey. El tema es que ahí fue un cambio de estilo. No se gustaba lo que quería hacer. En los dos, ¿no? En los dos. Acá yo quiero pensar que no, o sea, yo creo que este equipo no había que moverle mucho porque es gente joven. Lo que pasa es que, digo, dice Caixinha, en el plan de juego y todo, todo transcurrió conforme lo planeamos y estaba... Está bien, queda claro que no salió como lo planeaban porque quiso cerrar el partido. A ver, saca Preciado, insisto, por Andrade, que es un centrocampista. Saca el huevo Lozano, que es el 10, por Prieto, que es otro... O sea, se echó para atrás, Tantan, y lo termina pagando con un equipo como es Tigres. Sí, si quieres el gol lo hace el central y demás. Pero si eso era lo planeado, me queda claro que no era el estilo de este equipo. Por eso te mencionaba lo de Jordan Carrillo. En otro momento hubiera sido un equipo que seguía con esa dinámica, que quería seguir incomodando. Y no fue así, se quiso tirar para atrás. Con gente joven, de repente, eso es complicado. O sea, le dio mucha vuelta a Caixinha en lugar de decir... No, yo creo que Caixinha sí toma este equipo con mucho más ritmo, ¿no? O sea, lo que hacía Santos la temporada pasada... Con mayor dinámica, sobre todo, ¿no? Con Almada era ya algo muy definido, muy hecho, y que gusta y que yo creo que los jugadores lo están modificando o evolucionando. En cambio, Piojo, agarró un tigres y a Valdez, ¿no? O sea, digo, en el tema de los jugadores que estaban actuando. O sea, hizo dos variantes. El 10, que es Valdez, y pone ahí al huevo Lozano, y adelante a Geraldino, que normalmente estaba... Sí, pero la misma idea, ¿no? Y el mismo esquema y el mismo concepto. Y yo creo que lo de Herrera sí iba a costar un poco. O sea, era más complicado por el estilo que venían arrastrando y porque el equipo ya había enseñado ciertas lagunas. Entonces, me estás diciendo que a lo mejor lo va a amarrar un poquito, va a detener un poco la dinámica que ya traía. Es que algo que dice el Javi es una realidad. Es más fácil frenar un equipo que echarlo para adelante. Ojo, ¿eh? O sea, es mucho más sencillo porque los empiezas a retener un poquitito que daba esa dinámica. Va a ser un equipo mucho más calculador, ¿eh? Y por el plantel que tiene Tigres... Obviamente, la exigencia de Miguel va a ser atacar y atacar, ¿no? Sí, obvio. Mira, en los cambios se ve. Almada, cuando hacía los cambios, fuera ganando o estuviera el partido complicado, él era extremo por extremo, delantero por delantero. O sea, nunca... Y el equipo no bajaba la intensidad. Un cambio defensivo jamás lo hacía, ¿eh? Jamás. Y el equipo no bajaba de intensidad. O sea, no se notaba que eras banca a que eras titular. Es decir, jugaba igual. O sea, en lugar de forcado, va a ser jinete y va a agarrar las riendas para detener un poquitito para que no se le vaya a desbocar.